Con una sencilla y significativa ceremonia, se lanzó el programa Escuela Formativa de Tenis Municipal en Constitución, donde alumnos de enseñanza básica participaron y mostraron su entusiasmo frente a esta iniciativa. Porque es un deporte que a mí me gusta. Cuéntame, ¿qué tienes en tus manos? La raqueta con la pelota de tenis. ¿Ya la sabes ocupar? No. ¿Ahora vas a aprender? Sí. ¿Qué quieres ser más adelante cuando crezcas? Tal vez tenista. ¿Tal vez? Sí. ¿Hay que ponerle mucha fuerza entonces? Sí. Un convenio de colaboración que permitirá difundir este deporte, incluir y descubrir nuevos talentos deportivos en esta disciplina, gracias al Club de Tenis Constitución y la Ilustre Municipalidad. Hay varios objetivos. Puedo partir con el primer objetivo, que hay que darle más espacio a otros deportes también. O sea, aquí está muy, el fútbol está de moda porque tenemos una selección ganadora, ya tenemos otros deportes como el canotaje, el básquet, pero el tenis nunca ha tenido un espacio masivo. Lo que nosotros queremos es romper un poco ese paradigma de que no puede ser masivo. Yo creo que cuando hay voluntad se puede lograr. Eso es como primera cosa. El deporte es inclusivo. Cualquier deporte, cualquiera sea. Y el tenis nos aleja de ello. Durante cuatro meses vamos a atender a niños y niñas de 8 a 12 años en esta especialidad para que exista el aprendizaje y que a la vez se vaya especializando de tal manera que podamos instalar iniciación a nivel deportivo y a nivel competitivo. Una iniciativa que beneficiará a niños y niñas entre 8 y 12 años que pertenezcan a alguna escuela básica municipal. Por ello, la primera autoridad comunal dio a conocer su satisfacción frente a este proyecto y compromiso también asumido hace un tiempo atrás. Muy, muy contento porque era un anhelo, un deseo de que este deporte que parece tan elitista y que se ve tan lejano muchas veces para los niños de nuestra escuela municipalizada, hoy día está ahí, cercano. Partimos con la escuela José Opasodía y vamos a seguir en dos semanas más con otro colegio y ojalá terminar con un campeonato para elegir a los mejores de nuestra escuela de tenis. Un proyecto comunal deportivo escolar abierto a todos los estudiantes de escuelas municipales que quieran seguir los pasos de nuestros grandes tenistas. Es por ello que los interesados deben contactarse e inscribirse en su centro educativo para acceder a este programa. ¡Gracias!